Nos vamos a apilar, allí estará hoy el presidente Alberto Fernández, estaría agüerando un nuevo centro de testeo contra el COVID-19. Una metodología muy similar se está aplicando ya, por ejemplo, en Israel y también en Corea del Sur. El nuevo centro de testeo COVID-19 está ubicado en el kilómetro 46 de la ruta Panamericana, cercano al puente de la calle Camaño. Se accederá en auto al predio y no será necesario bajarse para realizarse el testeo. Bueno, a ese automovilista va a pasar por uno de los centros modulares, se le va a hacer el triage, es decir, las preguntas médicas que así lo indican, se le va a hacer el testeo desaturado en sangre, se le va a tomar la fiebre, se le va a tomar el olfato y una vez que se termina con esa primera consulta, pasa a otro de los centros modulares que tenemos para hacerle el estudio de PCR, que es el que determina finalmente si la persona tiene o no el COVID positivo. Los pacientes con dos o más síntomas compatibles con coronavirus serán testeados con el método PCR, que consiste en un hisopado para detectar la presencia del virus. En una primera etapa lo vamos a hacer mediante turnos, es decir, nosotros teniendo los casos, 119 casos positivos al día de hoy, vamos a estar testeando justamente con los vínculos más cercanos, con los contactos estrechos de cada uno de esos pacientes, para poder determinar cómo es la situación epidemiológica del distrito y como decía, trabajar en la prevención. Pero además, lógicamente, esto va cambiando todos los días, todos los días vamos aprendiendo y se van tomando distintas medidas a nivel nacional, provincial y obviamente municipal, y vamos a ir evaluando la situación de la curva de contagios en el distrito, y en ese caso, aquella persona que tiene los síntomas puede dirigirse acá o a otro de los tres puntos de diagnóstico y derivación que tenemos en el distrito de Pilar. Este centro tendrá capacidad para 400 vehículos diarios y los resultados estarán en 24 horas.